hola cómo están vamos a dibujar hoy una mongas entonces empecemos vamos a hacer primero el visor sería algo así una linea por acá recta más o menos de esta forma y acá baja un poquito de esta forma más o menos así el cuerpo empieza más o menos por aquí y por acá más o menos está así de ancho entonces ya teniendo estas definiciones entonces empezamos a hacer un poco más o menos basta esta altura entonces por acá y baja de esta manera y acá así baja 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 esta línea el cuerpecito de esta línea más o menos hasta acá y aquí va una pierna que se empata con esta de esta manera y esta baja tiene más o menos la misma altura hasta acá ahora nos falta hacer la maleta más o menos está como un poquito más arriba de la mitad del lente y esta maleta va hasta arriba de las piernas como por acá entonces lo hacemos y bajar la línea y se une con esta de esta forma ya tenemos en vivo y